La Administración Distrital ha destacado el funcionamiento de los dos meses del sistema de buses eléctricos La Rolita y por eso nos acompaña la gerente de la Cresca, Carolina Martínez. Bueno, doctora Carolina, ¿cómo le ha ido a Bogotá con el sistema de La Rolita? ¿Qué poco a poco se ha ido entrando dentro de los sentimientos de los bogotanos? Carlos, gracias, que así es. La Rolita lleva ya dos meses de operación. Ya llevamos más o menos 310.000 usuarios que les estamos llegando a una zona donde no había un transporte digno, de calidad, sostenible, 100% eléctrico y además con equidad de género. Hoy La Rolita ya tiene el 61% de la población de La Rolita son mujeres, entonces está liderado por mujeres, nuestras conductoras están empoderadas en estar en esta profesión del transporte. Hoy ya mañana salimos con la séptima ruta de La Rolita que tiene origen Potosí-Perdomo hacia Fontibón Centro. Ya estamos en el centro de la ciudad, en Fontibón, en la zona industrial y tenemos una ruta circular que nos va a permitir comunicar entre todo el barrio de parte de Ciudad Bolívar a las estaciones de Transmilenio. Estamos felices. Gerente, esta séptima ruta que entraría en las próximas horas, en los próximos días, ¿qué ruta va a cubrir? Y para el balance, para lo que va a ser esta vigencia, ¿cuántas rutas va a tener el sistema de La Rolita? Bueno, nosotros mañana iniciamos con la ruta 629 de Potosí-Perdomo hasta Fontibón Centro. Son 21 vehículos que vienen a operar esta nueva ruta. Hoy día nosotros ya tenemos la séptima ruta implementada y nos vamos a ir a implementar 11 rutas. Esperamos que antes del 24 de diciembre nuestro plan de implementación de rutas se complete con las 11 rutas. Pues le agradecemos muchísimo a la doctora Carolina Martínez, gerente de la empresa de La Rolita, que poco a poco ha sido aceptada, que ha sido precisamente, ya hace parte del arraigo de los sentimientos de los bogotanos y que la pueden encontrar en estas 7 rutas que ya empiezan a operar en esta semana. Recuerden que esta información la pueden consultar en nuestra página www.radiosantafe.com Listo. Y continúa con el diálogo, mi estimada gerente. Importante el alagio que hizo en esta reunión de ministros, presidentes del Congreso, alcaldesas y gremios. El ministro del Transporte habló bellezas de La Rolita. Claro, Fabio. Es que no solo esperamos que nuestro ministro sea el primer fan que tuvimos el día de la inauguración de La Rolita, sino que todos, todos los colombianos nos debemos de enamorar de este nuevo transporte liderado por mujeres. Aquí está La Rolita en Bogotá. Entonces vamos a iniciar con estas 11 rutas y esperemos llegar no solo a cubrir muchos lugares de Bogotá, sino también a que en los corazones de estos Rolitos también nos quedemos. El primer día que se tuvo la presentación, la alcaldesa mayor habló de Manzana del Cuidado. ¿Cómo va ese tema también, gerente? Bueno, Manzanas del Cuidado es un proyecto que ya viene liderado por la alcaldía. Manzanas del Cuidado pronto también llegará a todo el sector donde se encuentra La Rolita. Entonces, a todos los invitamos, es que también puedan llegar a ser parte de nosotros de La Rolita, pero Manzanas del Cuidado también llegará al lugar de donde queda nuestro patio de operación en El Perdón. ¿Oferta laboral tenemos o hay cupos completos por ahora? No, estamos buscando operadoras de C1, o sea, el proyecto fue inicial con C1, hoy día estamos buscando operadoras que ya tengan una experiencia en transporte de C2 y el próximo año tiene también otro proyecto de recategorización. Las mujeres pueden estar en este gran proyecto, además el proyecto es también para manejar articulados, vía articulados en un futuro muy próximo, más o menos a mediano plazo. Entonces, nos pueden inscribir a correo talento.humano.odt.gov.co También estamos buscando operadores hombres. Operadores hombres. ¿Y de cierres? Decir de nuevo el correo de la suya.talentohumano.odt, o sea, de nuevo el correo. Ok. Los invitamos a participar en este correo, es talentohumano.odt.gov.co Pon tu hoja de vida ahí porque estamos buscando operadoras y operadores. Y de cierre, en la época muy chaguache era guerrero. Trasladado al hoy, el guache es aquel que se atreve a decir palabras altisonantes con los demás. ¿Hay guaches? ¿Han sido guaches? ¿Han habido guaches con las conductoras de la rolita? Sabes que hemos tenido algo totalmente diferente y es que, por ejemplo, la gente que va a tratar de hacer la evasión pasa el torniquete pero le da la plata a la operadora y la operadora nos dice yo quiero reconocer que esto es de la ciudad y nos devuelve ese dinero. Al contrario, nuestras operadoras están enamorando a los usuarios. Son, mejor dicho, unas berracas estas mujeres. Pues el resto son unos ladrones los que les killman también al Estado, en este caso los que se cuelan, los que se cuelan al sistema. Correcto, correcto. ¿Qué mensaje nos deja, estimada gerente? Que amemos a la rolita, que se enamoren de la rolita y que también hagan parte de la rolita. Los esperamos porque también ustedes pueden ser parte de nuestra familia.